Música Como con mis tatuajes, pensé que soy un maleante Supiera que mis tatuajes hablan de mi vida Son bonitas que me cuidan cuando andan en la movida El negocio bajo a foto va para arriba Con mis talles de foto me miran ruleteando La huevona por un lado Y una 45 que no dejé mi vida Vale pues, para mi compadre un filo, Strada Music, ahí estamos